suscríbete a nuestro canal te entro dentro hn y activa las notificaciones buenas noches bienvenidos al banquillo les saludamos como de costumbre a través de tsi estamos próximos a iniciar las vacaciones de verano ya muchos hondureños desde hoy se fueron a disfrutar este largo feriado que ha iniciado en el territorio nacional estamos desde el litoral caribe hondureño hoy para hablar de la riqueza que tiene el puerto de la ceiba como está actualmente esta bella ciudad del norte de honduras nos acompaña su alcalde municipal doctor jerry sabio qué tal buenas noches bienvenido un gusto saludarlo muy buenas noches echando gracias un placer estimado televidente aquí saludándoles deseándoles un cordial noche nosotros estamos contentos muy alegres realmente estar en este programa el banquillo un programa muy conocido muy visto en lo que es la televisión y hoy nos toca a nosotros estar aquí presentes atendiendo este llamado para poder darles lo que es la cordial bienvenida a esta semana mayor que es la semana santa bueno y hoy con un detalle de fecha fantástico si la comunidad carífuna de nuestro país una etnia rica en cultura tiene una celebración especial hoy 12 de abril como un preámbulo de lo bueno que nos espera en estas vacaciones de verano doctor sabio si el mes de la herencia africana honduras nosotros celebramos este día 12 de abril lo que es la llegada del pueblo garífuna a lo que es nuestra isla de robatán y eso es una tradición ya es una cuestión que nosotros te hemos celebrado año a año y este año no va a ser la excepción tenemos muchas actividades en la ciudad de la ceiba con respecto a esta llegada del pueblo garífuna a lo que son la isla de robatán específicamente en punta gorda donde todos y cada uno de nuestros ancestros llegaron y se posicionaron en esta zona y pudieron después emigrar a todo lo largo de este litoral atlántico como se ha ido desarrollando la cultura como han logrado penetrar instituciones y organizaciones que hasta hace un tiempo atrás estuvo cerrado ahora vemos como han logrado estar en lugares de decisión y sus iniciativas son consideradas doctor si siendo bien difícil realmente como usted ya conoce llegamos a la isla de robatán pues luego a la zona norte donde se trabajó muchos años en lo que es la tierra con muchos sacrificios mucho esfuerzo de nuestros ancestros nuestra gente que en nuestras comunidades labró mucho esfuerzo mucho trayectoria para poder llegar a estos destinos después de 100 años siendo de 100 años de pertenecer a este país lo que es la cultura garífuna es la primera ocasión en que la ciudad de la ceiba tiene un alcalde de la etnia garífuna cuál soy yo jerry sabio es el primer alcalde garífuna y el alcalde número 100 en la historia de la ciudad de la ceiba eso costó esos 100 años costó y es un momento histórico en el cual se ha logrado romper esas barreras y esas tradiciones donde era imposible por no decir bueno y inadecuado que nosotros llegásemos pero en la actualidad todo ha cambiado hemos tenido la incursión también a nivel de lo que son el congreso nacional de la república hay 11 diputados y entre ellos son 6 suplentes y esto nos hace grato saber de que vamos progresando y vamos teniendo esa incidencia que tanto se necesita para poder desarrollar nuestros pueblos que han quedado en el olvido en lo que son los años anteriores como usted el apoyo a las comunidades hay mucho desarrollo que poco a poco ha ido llegando y la cultura ahora se ha extendido a lo largo y ancho del territorio nacional no solamente es propia de la costa norte incluso hay reconocidos exponentes a nivel del mundo y podemos mencionar hace unos años atrás al doctor gerardo martínez blanco en la organización de las naciones unidas si el doctor garcía también a nivel de congreso ha sido un referente aurelio martínez entre otros pero que en la actualidad nosotros se nos ha permitido llegar y posicionarnos que ha sido difícil ha sido complicado pero que en estos momentos se ha cambiado tomando decisiones por nuestros pueblos y en general por todo lo que son las personas a las cuales representamos como que son toda la población en general pero que actualmente nuestras comunidades han sido postergadas y rezagadas dejándose lo que es el desarrollo para más adelante es así que a estas alturas las comunidades no tienen un sistema de agua y saneamiento ellos tienen poza fosas y pues pozos a veces y subsisten de lo que es el apoyo con lo que es el tema de agua de lo que son las cuencas que los rodean verdad nosotros no podemos decir que ha llegado el desarrollo a nuestras comunidades pero que hemos avanzado sí hemos avanzado gracias a las personas que han migrado más siendo que han migrado hacia el extranjero y estas personas son las que desde afuera apoyan las diferentes comunidades y esto se ha visto en forma general no sólo en honduras sino que a todo lo largo de latinoamérica donde hay una gran cantidad de hermanos afrodescendientes los cuales pertenecen a diferentes etnias verdad pero que son hermanos afrodescendientes y que estamos en honduras por lo menos divididos en lo que es la rama del área inglesa y lo que son los garífunos cómo aprovechar esta temporada para llevar esa cultura viva al turista que les está visitando qué está ofreciendo la ceiba como atractivo para visitarla cómo ha ido ese desarrollo en este más de un año que le ha tocado enfrentar muchas dificultades que heredó de la pasada administración el primer ciudadano de la ceiba bueno mire o sea dios pone todo en su lugar yo creo fervientemente en que dios es bueno y sabe el momento justo de cada una de las cosas y nosotros teníamos proyectado llevar unas playas inclusivas a la ciudad de la ceiba que incluye las comunidades y todo lo que es sus alrededores pero nosotros vimos un sitio dentro del casco urbano donde podría ser un espacio para estas playas inclusivas pero a través de lo que son las investigaciones y todo lo que son las observaciones se decidió llevar mejor esto playas inclusivas a la comunidad de corozal es una comunidad que queda seis minutos de la ciudad de la ceiba y del centro del casco histórico y estas playas inclusivas van a ser las primeras en su generación en todo lo que es litoral atlántico y pacífico en honduras ni en centro américa hay de este tipo de playas donde van a ir las personas discapacitadas a través de una plataforma hacia lo que es la la mar y poder bañar ahí con unos aparatos especiales una especie de triciclo en el cual se van a introducir al mar y esto está llegando a nuestras comunidades recientemente estamos buscando como pavimentar y adoquinar una forma amigable con la comunidad todo lo que son las entradas de las comunidades de San Bocric y Corozal y también porque no la cuenca del río Cangrejal que son áreas donde están las personas más postergadas de nuestro municipio y eso va a ir poniendo lo que es el polo de desarrollo cada una de estas comunidades y eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos como minoría al llegar a estos puestos poder delegar o derivar todo lo que son los proyectos en algunos casos para las áreas más necesitadas este ejercicio tendrá su primera medición ahora en esta Semana Santa ya se podrá tener este gozo digamos y esta satisfacción para personas que sufren de alguna discapacidad doctor Sabio si estas personas nunca pueden acceder al mar porque tienen condiciones especiales que atientan contra ellos y como autoridad municipal ustedes van a dar todo el apoyo, la orientación, tendrán la guía y hasta la atención por personal especializado para evitar cualquier problema en esta Semana Santa es correcto, esto lo hemos hecho en conjunto con la designada presidencial hemos tenido también apoyo de lo que es Loto, valga la publicidad y lo que es el Crila en la ciudad de La Ceiba el Crila es un centro similar al Teletón pero como no tuvimos la dicha de tener un Teletón en la ciudad de La Ceiba los mismos ciudadanos se organizamos, nos organizamos y pudimos conformar esta fundación donde se hace lo que es el apoyo a las personas discapacitadas y en ese sentido a través de lo que es el Crila se obtuvo también el enlace para poder obtener estas playas inclusivas y nosotros con la discapacidad y nosotros conjuntamente estamos proyectando hacer una ciudad inclusiva esto puede servir incluso usted es médico, es especialista y puede servir a futuro hasta como una especie de terapia terapia, correcto, porque eso ustedes saben que el contacto con el agua, con el mar, con el río pueden hacer lo que es el relajamiento necesario y poder rehabilitar algunos tipos de funciones las cuales se han perdido por la discapacidad propia que se tiene está con nosotros esta noche al banquillo el alcalde municipal de La Ceiba Jerry Sabio, una pausa en breve continuamos con estas entregas especiales previo a la Semana Santa ya volvemos Sigue con nosotros esta noche al banquillo el alcalde municipal de La Ceiba Jerry Sabio Bueno, tenemos todas las atenciones que se están brindando en la playa también está la riqueza de la gastronomía ¿Qué otros atractivos tiene La Ceiba? Bueno Están muchas playas famosas, pero hay algo más Hay algo más, realmente su cultura, como dices, la cultura viva tenemos mucho espacio en lo que es la gastronomía ese espacio donde podemos comer machuca, judutu, dunout, se llama lo que son los diferentes platos garífunas, ¿verdad? y lo que podemos comer esas sopas marineras donde podemos disfrutar también de su famoso gifiti el gifiti en la lengua es amargo es una bebida prodisíaca, medicinal digestiva y que ayuda mucho lo que es el tema de lo que es la digestión por larga la aclaración y bueno, doctor, ¿y en qué momento lo recomiendan? porque hemos escuchado tantas bondades del gifiti y de mucho consumo que hay en el puerto así es ¿cuál es la realidad? mire, son raíces medicinales lo que realmente se hace es digestivo y limpia lo que es el intestino pero tiene sus propiedades como es fermentado, ¿verdad? obviamente llega a un momento que si lo consume en grandes cantidades lo va a embriagar y eso es lo que han hecho la gente actualmente la tradición es usarla como digestivo, medicinal y un alivio para lo que es el tema intestinal pero ahora le han buscado otras propiedades hay saborizados, hay de colores y han ido variándolo a modo de que pueda ser agradable lo que es la vista hay que consumirlo después de comer y después de comer es la tradición ¿cuánto recomiendan? ¿cuánto es lo ideal? bueno, solo es una onza lo más que se puede consumir realmente no es tanto lo que se hace el consumo pero realmente lo que nosotros hemos visto es que se ha excedido, ¿verdad? y como decimos, nada en exceso es bueno pero la gente lo está tomando de esa manera y nosotros siempre le recomendamos que con medida todo tiene que ser así ¿usted lo consume, doctor Sabio? pues le diré que no lo consumimos realmente lo hemos probado para poder saber de qué vamos a hablar de qué vamos a tomar referencia y poder expresar de qué tipo de sustancia estamos hablando y aparte de eso tenemos también lo que son las danzas lo que son los bailes tradicionales garífunas y que se ven en las comunidades y también se van a ver en los diferentes espacios en la ciudad de La Ceiba porque habrán muchas actividades en lo que es lo largo y ancho de la costa las playas, tendremos futbolitos de playa tendremos voleibol de playa habrán conciertos en la playa habrán conciertos en las diferentes canchas de fútbol que pues se transforman en espacios familiares en esos días y pues muchas actividades tenemos bastantes actividades tanto de mar, de río, de montaña aguas termales, canopy, rafting, buceo o snorkel para ver una especie única que hay en el río cangrejal de pez lo cual pueden ir a hacer su snorkel ahí y lo podrán disfrutar Doctor Sabio, ¿y cómo están apoyando a estos pequeños emprendedores? ¿cómo fortalecer sus ideas para que las mismas tengan un mejor desarrollo? Bueno, mire, Chendo nosotros estamos a través del Bazar del Sábado apoyado por lo que es Televicentro, Emisoras Unidas la Cámara de Comercio, el COEP y todo lo que son estas empresas han dicho presente y apoyan mucho a estos emprendedores nosotros desde la Corporación Municipal apoyamos también este tipo de emprendimiento el Bazar del Sábado es una gran iniciativa realmente a través del gobierno se ha hecho ese esfuerzo y ahora nosotros también nos sumamos y hacemos espacios también accesibles para todos estos emprendedores que quieren salir adelante hemos también dado oportunidades en lo que son las diferentes plazas de la ciudad en el malecón, en lo que es el área de los maestros los muelles y lo que es también la plaza central y ellos van a expresar su arte, su cultura, su tradición su arte culinario en estos espacios es así que nosotros hemos ido poco a poco potenciando esta fortaleza que tiene en lo que es la cultura garífuna y lo que son las diferentes culturas porque también tenemos misquitos en la zona y esa cultura misquita la hemos potenciado también Ahora, todo esto se desarrolla de una manera integral con el respaldo de la autoridad ¿Cómo están en materia de seguridad y en la orientación y protección al mismo tiempo del que va a estar visitando toda esta zona y compartiendo con esos emprendedores? Sí, a través de lo que es la organización de la municipalidad USAID y las diferentes fuerzas vivas y todo lo que son las autoridades en lo que es el municipio de La Ceiba nos hemos conjuntado esfuerzos fíjense que es una modalidad muy interesante donde el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se ha establecido y hemos tenido ya todo una organización donde podemos acceder a la policía inmediatamente y a las diferentes autoridades, bomberos lo que es el CODEM y todo lo que es el COPECO nosotros lo tenemos ya enrolado en un solo equipo y ese equipo lo activamos al momento de tener alguna emergencia pero también la policía por su parte ha hecho lo que es la conjunción y el apoyo con lo que es la policía municipal ¿Tendrán refuerzos en estos días grandes a partir de hoy viernes cuál fue la presencia y la próxima semana? sobre todo con el flujo que se viene después del miércoles ¿Qué tipo de apoyo les ha llegado de Tegucigalpa, de San Pedro Sula que se ha venido acostumbrando esto por parte de los entes de socorro, doctor Sabio? Eso es lo que nosotros hemos visto la que es la afluencia mayor de policía de grupos de lo que es la policía militar también y es lo que el presidente ha prometido dar mayor seguridad y eso es lo que nosotros estamos viendo ¿verdad? En el tema de seguridad mejor espacios cubiertos la policía turística tenemos algunas de las policías turísticas que han sido enviadas de nivel central pero aún nos falta mucho nos faltan bastantes espacios que cubrir y eso es necesario potencializar la policía municipal ¿Habrá, doctor Sabio en esta temporada apoyo para las ubicaciones a nivel de la playa de ciertos turistas que deciden quedarse ahí y no sé si se van a extender los horarios de la actividad nocturna esto porque muchas corporaciones municipales lo han limitado bajo la ley de convivencia ciudadana hasta las 2 de la mañana ¿Cómo trabajará la ceiba? la ciudad que no duerme nos han trasladado ese nombre histórico de la ciudad de la ceiba de alegría pues esto nosotros hemos hablado con los entes reguladores con la policía y con turismo también que nos ha apoyado bastante y nos han dejado el horario extensivo en los espacios ya designados para que se hagan estas actividades dígase las orillas de la playa los maestros lo que es el muelle lo que es la zona viva y los diferentes balnearios estarán en espacios extendidos puesto que hay una ordenanza y hay una conjunción de lo que es la policía municipal y la policía nacional para poder regular estos espacios y poder tener la observancia y la vigilancia en estos espacios específicos bueno la ceiba se convierte también en un lugar que permite enlaces y la presencia de una gran cantidad de ciudadanos que van a las islas de la bahía de ahí está el despacho del ferry ¿cómo están las actividades que en ese turista de tránsito se van a estar brindando? no pues esos los acompañamientos estarán y lo que hay es espacio donde nosotros dejamos los vehículos de las personas que van en ese tránsito hacia lo que es las islas de la bahía hay un espacio asignado en el área del muelle de cabotaje donde pueden dejar sus vehículos y nosotros como municipio los resguardamos obviamente con un pago mínimo adecuado pero con la garantía que su automotor ahí va a estar va a estar al regreso les garantizamos de que va a estar ese vehículo en las mismas condiciones que se dejaron y podremos nosotros garantizarles la estadía más satisfactoria y a su regreso también está con nosotros esta noche al banquillo el alcalde municipal de la 6 Valle Rizabio una pausa en breve continuamos con esta entrega especial previo a la semana la santa sigue con nosotros esta noche el banquillo el alcalde de la 6 Valle Rizabio como están las finanzas de la corporación municipal de Seipita la Bella bueno eso gracias a Dios estamos trabajando mucho muy arduo realmente echando porque lamentablemente la ciudad de la Ceiba la encontramos con mucha deuda muy precaria la situación financiera una deuda histórica donde ninguna alcaldía ha tenido ese tipo de deuda llegamos a cuantificar y ya documentar 1229 millones de lempiras en deuda nosotros hemos estado pagando y pagando y pagando y estos momentos donde viene la afluencia de visitantes a nuestra ciudad y que nos dejan esa derrama económica significativa es donde nosotros sentimos ese alivio ese espacio donde diremos vamos a recuperar algo de recursos para poder seguir pagando porque con esa deuda histórica nosotros estaremos los cuatro años lamento decir esto administrando deudas y vamos a estar pagando o sea encontró una corporación municipal no sé si el término cabe quebrada en la ruina en ruina total y se decepcionó cuando vio esto cuál fue su primera impresión al ver números que hoy nos está compartiendo de de un mil doscientos millones de deuda en que se debía tanto cuáles eran los renglones que si realmente asustan asustan y es precario realmente la situación en que se encontró o sea eso es solo lo que es el tema financiero nosotros encontramos una municipalidad sin energía eléctrica con una planta que funcionaba en ocasiones porque nosotros teníamos que ponerle suministrarle lo que es el combustible con todo lo que son los aparatos ninguna computadora en pie nada de lo que es el tema administrativo ni logístico para poder funcionar funcionábamos en las oficinas que nos prestaban lo que son los diferentes espacios y la cooperativa la cooperativa se veña valga la aclaración fue uno de los que nos prestó mucho 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 los espacios y lo que es el credia el credia es un espacio donde es municipal y pudimos tener acceso a ello gracias a dios existen esos lugares y pudimos salir adelante pero el tema financiero mayormente es en lo que son demandas laborales y bancos lo que es financiero el banco fideicomitante él tenía lo que es el monto de 430 millones de lempiras en deuda hacia este banco 120 millones de lempiras en lo que son intereses por falta de pago de la gestión anterior eso no se pagó durante 2014 hasta el 2018 y como ha logrado existir y salir adelante en estos ya casi 16 meses de su administración notificó lo que usted encontró a los entes controlores y fiscalizadores del estado por aquello de investigaciones a futuro que podrían terminar con una investigación a su gestión es correcto nosotros hemos suplicado casi rogado que fuese a hacer la auditoría y gracias a dios y a lo que es que pertenecemos a la mom a través de ellos nosotros y también las amistades con con personeros de de un organismo que él ya sabe cuáles nos han dado la oportunidad de tener una consultoría que fue hacer las investigaciones pertinentes y pudo sacar esa deuda que le estoy comentando de 1229 millones pero también hemos ido al tribunal a Lente Contralor a expresarles y a decirles en múltiples ocasiones que necesitamos esa auditoría y ya en este año que llevamos nosotros ya de gestión también estamos pidiendo que se nos haga también a nosotros esa evaluación porque es necesario para que podamos transparentar imagínese que el Instituto de Acceso a la Información Pública me mandó a llamar por el tema de que encontraron en un 8% la valoración que se tenía en cuanto a transparencia y rendición de cuenta y nosotros la hemos elevado a un 60% en la actualidad pero es lamentable de que se exista ese conocimiento de que no se hacían las cosas adecuadas y aún a estas alturas todavía no se ha podido esclarecer que es lo que pasó se ha logrado poner al día en algunas actividades que desempeña el personal por lo menos los pagos a quienes están en actividades que el pueblo requiere recolección de basura problemas de atención con la distribución de agua ¿cómo ha ido avanzando para sacar adelante una ciudad que merece un mejor trato doctor Sabio? Mire, hemos hecho a Dios gracias solo con Dios y con el pueblo milagros le contaré que no somos objetos de transferencias no tenemos transferencias porque la corporación anterior no hizo rendición de cuentas y nosotros hemos tenido todos nuestros papeles en regla y a Dios gracias el apoyo del pueblo ha dado lo que es el aporte suficiente como para poder pagar y hacer frente a todas las obligaciones que nosotros tenemos desde nuestra gestión iniciando el 26 de enero del año anterior hasta la fecha está el contribuyente seipeño ahora sí volviendo a pagar sus impuestos está tributando tributan adecuadamente aún faltando algunas personas que nosotros les pedimos de que hagan esa incursión a la municipalidad paguen sus impuestos y nosotros los retribuiremos en obra ¿cuánto le ingresó en este primer año de gestión? y si hacemos el comparativo de lo que ocurrió con la anterior administración municipal doctor Sabio? sí, nosotros solo en el recaudo a nivel de enero se recaudó 81 millones de lempiras un recaudo histórico nunca se había hecho un recaudo de tal envergadura en la ciudad de la ceiba y lo duplicamos desde el año pasado ¿cómo está el pago de sueldos y salarios para el personal? ¿cómo ha logrado que vuelva la confianza a ese trabajador y que cumpla con su función porque sin estar recibiendo pago se desmoraliza y no quieren seguir adelante en los proyectos que emprende la corporación? este es un tema de toda una gran gama de historia y que pues se debe más de 520 millones en demandas laborales y este tema pasa por deudas que se dejan de pagar a los empleados durante 10 meses aparte de dejar de pagarles 10 aguinaldos 10 catorciavos aparte de que a ningún regidor de la gestión anterior se le pagó un mes de sueldo durante un año y no le sorprendió doctor a usted y lo estoy teniendo que pagar yo y no le sorprendió a usted que durante ese periodo anterior muchos de los que estaban ahí en cargos de importancia no decían nada bueno eso es lo que me sorprende ahora es cuando todo el mundo está hablando al extremo de acusarme realmente de lo que está pasando en la administración de Jerry Sabio pero realmente no han visto toda la catástrofe que se dejó anteriormente y eso es lo que siempre hemos exteriorizado se sintió decepcionado cuando usted llegó ahí a la corporación municipal y vio estos números dijo en qué me he metido si usted es un reconocido ginecocetra y realmente hubiera quedado en la actividad privada y no irse a cargar con esta responsabilidad lamentablemente el pueblo estaba sufriendo el pueblo estaba angustiado y lamentando todo lo que había sucedido y pues no soy redentor ni salvador de nadie pero tuve que asumir la responsabilidad porque veíamos un pueblo que estaba deseoso de una transformación no se arrepiente prestamos nuestro servicio y no nos arrepentimos sinceramente lo que queremos es adecentar trabajar que nos dejen trabajar porque ya lo expresamos ni en los cuatro años vamos a poder pagar la deuda que se nos heredó nosotros tenemos ahorita 280 millones de lempiras anuales sumando y sin dejar y sin pagar nada más que solo los deudas ni aún así pagaríamos en los cuatro años no digamos habiéndose dejado de pagar los colaboradores todos los empleados no se les pagó durante 10 meses no se les pagaba guinaldo no se les pagaba catorciavo no se les pagaba vacaciones se les omitió las vacaciones y los regidores de la gestión anterior se dejaron de pagar durante 10 meses hay deudas que se están pagando hasta más de 800 mil lempiras a cada uno de los regidores muchos deudas ya ni siquiera están y ya ni siquiera están pero si llegan a cobrar sus sus cheques porque tuvimos que hacer convenios para evitar demanda solo a la energía eléctrica a la EH se le debían 38 millones de lempiras los cuales hubo que hacer convenios de pago para que nos pudieran reconectar la energía y no le llamó la atención a usted ahora que estamos hablando de tantos procesos de transparencia que incluso la MASI la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad que está en el país no hay entrado de lleno a investigar qué es lo que realmente pasó ahí en la corporación municipal ha presentado esta documentación usted ha llevado esos documentos a los organismos fiscalizadores tanto nacionales como extranjeros doctor Sabio los nacionales están al tanto todo el mundo está al tanto de esta situación o sea todo el mundo conoce cuál es la situación heredada de la alcaldía por el señor Jerry Sabio que soy yo y la corporación actual la nueva corporación pero lamentablemente no vemos un eco no hay un eco no hay una atención y no podemos estar repitiendo todas las veces lo mismo pero esto no es por política dejando de trabajar no lo ve político usted no lo vemos político lo vemos por una ciudad que necesita salir adelante yo lo que pido es que me dejen trabajar sinceramente porque no me dejan trabajar quién es el que voy a usar esta palabra quién es el que más los tiga que los trunca que no le deja ser el alcalde como tal no si hay obstáculos de tanta envergadura que ya uno no tiene límite de pensar quién es sino que en todo 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 lo que se emprenda hay un obstáculo por cualquier entidad duerme ya sea televisivo ya sea radial ya sea ciudadanos ya sea políticos pero todos tienen un interés debido a que anteriormente aparentemente a todo el mundo se le daba para callar ¿verdad? entonces ahora y con eso no va conmigo duerme tranquilo usted doctor sabio concilia su sueño pues o le ha generado una enorme dificultad haber entrado a esa corporación municipal pues gracias a Dios me ha dado Dios la paciencia necesaria como para sobrellevar todo este tipo de adversidades y pues es por un pueblo que se hace yo duermo tranquilo todavía trato de dormir mis horas que me toca y me corresponde dormir pongo la alarma para que me despierte y empiezo mi día y hago como dice y manda la Biblia día a día cada día tiene su propio afán está con nosotros esta noche el alcalde municipal de la ceiba Jerry Sabio una pausa en breve continuamos sigue con nosotros esta noche al banquillo el alcalde municipal de la ceiba Jerry Sabio bueno solo un elemento doctor después de esta radiografía de una dificultad financiera de la alcaldía de la ceiba vamos a hablar de turismo ok mejor las anteriores autoridades quedaron dentro de la corporación porque son cargos de elección popular y llegan si llegan y que plantean de todo este desorden financiero pues que no saben ni como sucedió esta situación que ellos los colaboradores que los rodeaban le hicieron unas equivocaciones trabajaron mal anormal le cuento que la tesorera no la encontramos en la municipalidad no sé ni quién es nunca supe no la conozco no llegó la bóveda quedó abierta y nadie se hace responsable y eso usted se lo ha dicho al exalcalde ¿qué le refiere? ellos dicen no saber ni que se hizo tanto dinero pero he estado en el ministerio de finanzas y tampoco saben cómo se le adjudicó tanto dinero a él no saben cómo se le adjudicó y entonces y menos o peor ¿qué fue lo que hizo con lo que se le adjudicó? en la ciudad de la ceiba no encontramos nada tenemos un punto de acta notariado donde estamos haciendo declaraciones que no nos entregaron nada no hubo ni siquiera una transición o sea no se hubo ni siquiera una entrega de documentación encontramos una barbaridad de papeles dañados y almacenados en una bodega meses después los cuales tocó ir a ordenarlos y podernos en bolsa para que no se deterioraran más pero ahí está un montón de documentos que se ha ido dañando porque saber desde cuándo lo tenían escondido ahí bueno esta será tarea nosotros solo lo hemos expuesto aquí en la voz del alcalde de los entes controladores y fiscalizadores del estado hablemos de estos momentos de tranquilidad que debemos pasar con este clima maravilloso calor tremendo en el día y felicidad nocturna así es como está la seguridad de la CEI hubo preocupación hasta hace unos meses atrás porque la inversión se ha alejado un tanto se está recuperando o es una tarea a desarrollar alcalde sabio si bueno chendo fíjese que es una tarea ardua una tarea a desarrollar porque el empleo a nivel general en todo el país está complicado pero en la ciudad de la ceiba nosotros necesitamos esa gran cantidad de empleo porque se ha ausentado no tenemos esa fuente de empleo que tanto se necesitan no hay maquila no hay espacios donde se pueda generar nuevas fuentes de empleo pero porque también cuando tomé mi gestión teníamos seis horas de racionamiento diario ningún inversionista tenía la intención siquiera de voltear los ojos a la ciudad y se ha corregido ese problema del abastecimiento se mejoró o todavía hay dificultades se mejoró y estamos en problemas latentes verdad ayer la antier estuvimos en reunión con el gerente de lo que es la empresa nacional de energía eléctrica y de la ENES y reportaron que para semana santa van a resolver una problemática y va a haber estabilidad pero tenemos esa latencia ahí de que estamos pendientes si se irá o no se irá la energía de hecho hace unos domingos atrás se ha estado yendo la energía los fines de semana todo el día desde la mañana hasta la noche entonces se ha optado con este gran calor del día ir a los bañarios y a todos beneficia lo que es el turismo beneficia a las personas que tienen sus negocios a la orilla de la playa porque se abarrotan y eso es bueno para la movilidad del turismo y de la economía pero no es justo para una ciudad que quiere emprender se está generando 70 megavatios más de energía con una empresa que está por iniciar sus operaciones pero todavía faltan unos procesos que se van a resolver en estos días antes del mes de mayo como está el tema de la seguridad se habló mucho de la influencia que se tuvo en la ceiba de grupos que no andaban en buenos pasos ya se logró recuperar la inversión de fondos de procedencia sana para la ceiba alcalde bueno lamentablemente en nuestro país parece que se improvisa mucho en ese tema porque nosotros cuando vemos que hay un proceso investigativo podremos decir nosotros hay que ir preparando una alternativa para esas personas que van a quedar en desempleo ¿por qué? porque nosotros sabemos de que si atacamos y cerramos ese negocio todos los demás van para afuera y no van a un empleo pero en el país al ver esa improvisación nosotros vemos que quedan muchas personas desempleadas y ese es el problema que ha ido dando huellas en la ciudad de la ceiba mucho desempleo no se generó una fuente de empleo alterna para poder emplear valga la redundancia las personas que quedaron abandonadas al momento de atrapar o de extraditar a la persona que era el jefe de este grupo entonces han quedado buscando alternativas y como son personas que ostentaban un recurso económico bastante alto ya los recursos que se ofrece para el pago no son atractivos y esto no les da una buena oportunidad de insertarse nuevamente pero hay que ir buscando esas alternativas que puedan generar esos empleos dignos y que puedan darle la oportunidad de reinsertarse a la sociedad y poder hacer las cosas de diferente manera como lo estaban ¿cuáles pueden ser esos nichos ideales para tratar de aprovechar ese recurso que ahí está en el puerto de la ceiba doctor? bueno como son personas muy conocedoras de lo que son toda la infraestructura de la ciudad ellos podrían servir de guías turísticos en los diferentes espacios hay muchos senderos que ni siquiera se conocen en la ciudad de la ceiba pero ellos los conocen porque han andado en los diferentes espacios hay lugares ellos han aprendido otros idiomas porque trataban con otras personas de otros idiomas y pueden servir de guías o por personas que puedan atender o lo que son clientes y que puedan servir en esos espacios de hoteles hay hoteles incautados en la ciudad de la ceiba el cual yo también he buscado la vía para solicitar que ese hotel pueda servir de un hotel escuela donde puedan ir las escuelas de turismo a aprender y dar un servicio y poder de ese servicio generar un recurso que sea autosostenible de estos hoteles bueno doctor estamos finalizando usted es ginecólogo también y siempre se genera una polémica en esta temporada de vacaciones por el tema de los preservativos que visión tiene usted que es profesional la iglesia tiene sus reservas y se respeta sin embargo está la acción de la prevención de enfermedades que debe pasar como orientar adecuadamente como principio básico decimos aquí la fidelidad y no hay problema pero parece desenfreno que se presenta que hacer no lamentablemente fíjese que hemos estado a través del Ministerio de Salud Pública observando altos índices de VIH en la población la población de la zona ha tenido una influencia bastante elevada en lo que es la enfermedad de transmisión sexual y por eso es que se necesita el uso de ese preservativo para no tener lo que es mayor riesgo en este contacto que se pueda tener además no solo lo que es el VIH está con esa afluencia tenemos mire como médico y como ejerzo mi profesión aún estoy en una situación alarmante en cuanto a la gran incidencia del virus del papiloma humano que el cual es un predisponente para el cáncer de cervix y esto lo he encontrado en jovencitas que aún no han tenido ni siquiera un hijo y ellas han padecido ya inicios de cáncer donde van a ser objeto a mutilaciones también porque tenemos que hacer una cirugía donde tendremos que retirar el cuello de la matriz y esto va a pasarle factura posteriormente a la paciente puede quedar con problemas de incontinencia y eso le ocasiona que los bebés se les caiga pero le salvamos la vida y necesitamos ese grado de conciencia puesto que aún con el preservativo el virus del papiloma humano puede atravesar esos poros microporos que tiene el preservativo y pasarse la transmisión entonces lo que mencionaba primeramente lo de la fidelidad es bastante importante y básico pero en ese sentido cuando no se puede obtener esta fidelidad adecuadamente hay que recurrir al preservativo para poder evitarse múltiples enfermedades otra es el herpes que hemos estado viendo también de que hay herpes genital en mayor cantidad y eso no es bueno porque esas enfermedades a través de los virus son enfermedades que son permanentes no se van a quitar y hay que tratarlas cada vez que la persona recurra o reincida en su enfermedad porque se pueden desaparecer y vuelven a aparecer igual que el virus de la gripe doctor le agradezco muy amable que nos hayan acompañado aquí de esta bella ciudad de Honduras que merece una mejor suerte y se invita para que compartan aquí en el puerto de la ceiba y sus bellas comunidades esta temporada de verano por su sintonía esta noche al banquillo muchas gracias feliz noche de la ceiba de la ceiba de la ceiba y de la ceiba